Estas son opiniones personales y son opiniones muy nuestras, son también opiniones de muchos contextos cercanos y no estamos generalizando, importante. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un podcast video largo. Bueno, no sabemos muy bien cómo va a funcionar esto, en el proceso iremos viendo, todavía no tiene nombre. Sin embargo, hoy vamos a hablar de madres primerizas y por esa razón traje a mi querida Paula. Hola, Paula y yo somos amigas desde la universidad. Paula fue primero mamá hace 5 años y yo hace 7 meses. Yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad, yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Pero Paula es una persona que sabe mucho sobre maternidad, porque cualquier mamá sabe mucho sobre maternidad. Así es. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi querida Paula? Hoy vamos a hablar sobre las mamás solas y solteras. Mamás solas y solteras, eso somos. Muchas, en Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá, en este barrio. Lo dividimos en varios punticos que queremos tocar, pero este es un tema súper extenso, así que espero que pueda contar con mi invitada Paula en otros temas que tienen que ver con mamás. El primer tema, cuando eres mamá soltera, es el tema social. ¿Cómo nos afecta la sociedad, el imaginario colectivo? ¿Qué es lo que dice la sociedad cuando tú te enfrentas a la maternidad sola? ¿Cuáles son esas frases que te han dicho a ti por ser mamá sola? ¿Cómo lo haces? Sí. Debe ser muy duro para ti, ¿qué te han dicho a ti? Cuando salgo a una fiesta, a una marcha, ¿con quién dejaste a la bebé? No te da miedo o no te da pesar dejar a tu bebé con... X o Y, ajá, exacto. Exacto. Pero, ¿a los papás lo dirán eso? ¿Qué pasa si un papá sube unas historias de fiesta? ¿Qué le dicen a los papás? Es complejo, ¿no? Nada, no les dicen nada, esa es la respuesta, amigos. No les dicen nada, no les dicen lo que a nosotras nos dicen. Por eso, una frase muy fuerte que a mí me marcó, te mostré el video que yo hice en TikTok, es... Escogiste un mal papá. ¿Qué piensas de eso? Al inicio, creo que es un tema que uno lo toma de manera personal. Uno mismo comienza con sus pensamientos a decir que por esta o esta razón, por la cual sea que estés atravesando tu maternidad sola, tú como mujer escogiste un mal papá. No miramos el contexto, no miramos tu situación, no. Simplemente, si hay un mal papá, es culpa de la mujer porque ella escogió ese papá para su hijo. Pero no dimensionamos, creo yo, que todo este espectro va mucho más allá de una decisión como pareja, como mujer, no sé qué pienses tú. Yo creo que también le agregaría al hecho de que no escogemos malos padres, ellos deciden ser malos padres, no escogimos una mala pareja, porque el hijo, el novio, el esposo, el papá son personas diferentes. En teoría, es el mismo hombre, pero la actitud que tiene frente a las otras personas es distinta. Entonces, yo creo que a nosotras nos tocaron novios súper amorosos, detallistas, románticos, pero como papás son diferentes. O también puede que esos mismos novios románticos, detallistas y todo, pues traten mal a la mamá, o sean como desprendidos. Tienen que fijarse en eso. Si trata mal a la mamá, ahí no es, ahí no es. Y puede que también puedas distinguir eso de que si trata muy bien a la mamá, entonces quiera de novia a otra mamá. Y ahí tampoco es. Red flag. Entonces, no, no escogimos a malos papás, ellos deciden ser malos padres. ¿Por qué? Ahora sí empezamos a hablar el tema de ser mamá. Cuando tú te enfrentas a la maternidad, te das cuenta que salen a flote todos los traumas de niño. Y a todos nos criaron de maneras diferentes. A todos nos criaron, o bueno, no a todos, a la gran mayoría nos criaron con violencia. Y no hablamos solamente de violencia física, sino violencia psicológica. Bueno, sí que muchos papás dirán una palmadita y no pasa nada. Pero a muchos no nos dieron solo una palmadita. A muchos nos partieron palos en la espalda. Y ese tipo de violencia se hace que cuando tenemos un niño, o sea, creemos que salimos bien librados, pero cuando tenemos ahí un niño, un bebé que llora, que está desesperado, salen a floto todas esas palabras que nos decían nuestros papás. ¡Cállese! ¿Pero por qué llora? Todas esas cosas. Y ahí es cuando te das cuenta que los papás empiezan a desprenderse un poquito. Tal vez pasa que les quitamos la responsabilidad. Sí, que creemos. Porque cuando nace ese bebé, claramente el embarazo, para las mamitas que tengan la oportunidad de contar con una pareja durante el trayecto del embarazo, para las que están solitas, pues digamos que en este momento no aplica. Pero las que tuvieron su pareja durante el embarazo y llega el momento del nacimiento, nacen no solo un bebé, sino nacen tres figuras nuevas. Entonces, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó cuando quedé embarazada, yo perdí mi nombre, yo no era yo, sino que me decían mamita, y al papá de mi hija le decían papito. O sea, yo no era Paula, el papá de mi hija no era Pascualito, no. Yo era mamita y él era papito. ¿A ti te pasó? Sí, todo el tiempo, incluso en los mismos controles. Mamita, mamita tal cosa, mamita tal cosa. Y ahí tú tocas un punto muy importante, y es que en algunos lugares dicen papito tal cosa, pero en muchos otros lo ignoran. Ignoran a los papás totalmente porque asume la sociedad que la responsabilidad entera es de la mamá. Entonces empiezan a decir, mamita, esto lo vas a cuidar de esta manera, vas a darle la medicina. Sí, no, vamos a darle la medicina de esta manera. Vamos a bañar al bebé de esta manera, porque somos los dos, somos un equipo. Pero desde ahí ellos empiezan a quitarse responsabilidades y nosotras empezamos a permitirlo. Llega el momento del nacimiento y lo que les decía, entonces nacen estas tres figuras. Nace la mamá, nace la figura del papá y nace ese hermoso bebé, que me imagino es el amor de nuestras vidas. Cuando es deseado. Cuando es deseado. Siempre maternidad deseada. Nacen estos tres roles, evidentemente las mamás pasamos por un proceso hormonal, físico, emocional, que aunque estemos preparadas, entre comillas, deseemos a nuestro hijo, a nadie le entregan un libro, mira, así puede ser mamá y así puede ser papá. Y desde ese momento pues muchos... Y de hecho incluso puede que sí existan esas guías. Pero eso no se compara con la realidad. No, total. Tú puedes tener la teoría. Sí, tienes que dormirlo a tales horas y tales fiestas. Cada tres horas darle comida. Y de que eso también es como... Ponen muy rosa todo el tema, ¿no? O sea, y tú acabas de traer un bebé al mundo y tienes que estar resplandeciente y con el brillo en tus ojos. Cuando eso no es así, yo en el momento en que iba a traer a mi hija al mundo, pude ver a otras mamitas y ninguna se veía perfecta, cepillada, maquillada. ¿Tuviste alguna así? Nunca, nunca las vimos. No. Estábamos súper descumidos. Para traer seres humanos al mundo es muy difícil. Y es muy gastado y cansado. Y ¿sabes qué es duro? Que... Lo vamos a hacer en un siguiente video, así que no se despeguen. Cuando eres amada de casa y eres mamá soltera o mamá acompañada, pero eres amada de casa. Entonces, no acabas de parir cuando... ¿Y quién va a lavar la losa? ¿Y quién va a cocinar? ¿Y quién va a limpiar el baño? Aquí es muy importante hablar también de la red de apoyo. No sé cómo se pueda establecer esta red, pero creo que es muy importante que todas las mamitas sean mamás solas o tengan a sus parejas. En este caso que estamos hablando de las mamás solas, es importante que si por X o Y razón no cuentas con el apoyo del papá de tu bebé, pues puedas tener... Amigas. Amigas. Familias. Ella fue mi amiga desde el momento... Desde la hora cero. Por favor, no le cuenten a sus amigas que están embarazadas un domingo a las 10 de la noche y desaparezcan. Tienen que tener una red de apoyo súper estable porque realmente es un proceso muy desgastante. Ser mamá sola no es fácil, o sea, pero tampoco es imposible. Y somos mujeres... Berracas y fuertes. Berracas. Y lo más importante que le estábamos hablando hoy con Lu es que tenemos que trabajar mucho en nuestra maternidad para que tengamos niños sanos. Porque lo que decía Lu es cierto. Muchos de nosotros fuimos criados en una época donde la palmadita estaba bien, la correíta estaba bien. No podemos juzgar. No juzgamos a las otras mamás que en algún punto lo hicieron. Exactamente. No juzgamos a las mamás que todavía gritan porque uno... O sea, no es que el niño desespere. Es que uno tiene malos días, pero no puede... Incluso a veces también son malos ratos. O sea, tú estás cargada de todo esto de ser sola, de... Pues pucha, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el arriendo, no sé, se acabó la leche. Y luego llega el niño o el bebé a gritarte, a llorar. Pues tú estás con tanto estrés que no tienes ese apoyo del papá. Pues vas a gritarlo. Y luego tú como adulto tienes que controlar tus emociones porque ese niño no sabe controlar sus emociones. Tú eres el que tiene que enseñarle, pero tú estás a punto de llorar. Y ahí viene el tema de la culpa. La culpa. O sea, esta parte, este fragmento creo que pues se nos iría acá, mejor dicho, toda la vida. Pero creo que podemos hablar de las cosas que más nos generan culpa. Igual si ustedes saben... Nos escriben qué cosas les generaron a ustedes culpa. Cuando fueron mamás. Cuando en este proceso de ser mamás. Porque claramente uno inicia la tarea, pero nunca la acaba. O sea, hasta que, mejor dicho, hasta que Dios diga basta. Entonces el tema de la culpa. Por aquí tengo una amiguita que tuvo un incidente y se le cayó su bebé. Y Dios mío. Y esto es algo que le ha pasado, yo creo que al 97% de las mamás y papás. Porque también se le ha caído a los papás. Claro, pero de eso no se habla. No. De eso no se habla, eso es secreto. Eso es, mejor dicho, secreto de Estado. Pero cuando le pasa a las mamás, ¿qué pasa? Uno se siente súper malo, el peor, la peor mamá, la peor... Eh, Dios mío, ¿qué hice con mi hija? La lastimé. Estaba a mi cuidado. Yo soy su cuidadora principal y se me cae a mí. Pero ojo, ¿cómo pude haber tenido un descuido si estaba ahí al lado? Ah, pero nadie dice, pobre de esa mamá que tiene que ir a lavar, hacer la comida, hacer el aseo, cuidar a su bebé, trabajar en la casa. Y si está cambiándole el pañal. Ah, se me acabaron los pañales. Voy a ir un momento a sacar los pañales porque no tengo a nadie quien decirle que me saque los pañales mientras tengo a mi bebé en bola. Puede haber accidentes. Los accidentes pasan en un segundo, ¿sí? Y más cuando estamos hablando de niños. En el caso, pues, de Lu, que tiene a Victoria tan chiquitica. Y en el caso de mi hija, que tiene apenas cinco añitos. Digamos que, pues, son facetas diferentes las que estamos viviendo. Pero ya que pasé por el valle en el que está Lu, los accidentes pasan en cualquier momento. Mujeres, o sea, tienen uno, el tema de la culpa hay que manejarlo. Sí, porque creo que ningún ser humano que obre de buena fe va a querer que su bebé se le caiga, va a querer que su bebé se tropiece. O sea, si nos ponemos a hablar de cosas que le pueden pasar a un chiquitín, se nos va aquí la vida. Y eso no significa que seas mala mamá. Mucho menos cuando estás enfrentando toda esta tarea como mamá sola. Entonces, hay que tratarnos con más amor. Hay que manejar el tema porque, evidentemente, nosotras lo pasamos. No es bonito sentirse culpable. Y esa solo es una de las tantas cosas. O sea, se te cae en X o Y motivo. Puede que se te caiga de la cama, se te cayó corriendo, lo tenías ahí sentado y se fue para adelante. Sí, o sea... Te puede pasar lo que sea. Sí, no, no hay libro para decir, mira, es que tu bebé va a tener estos accidentes en su vida. Pero también uno se siente culpable porque estaba durmiendo, se me cayó el cuaderno, hice ruido y se despertó. Ay, no, ahora ya no va a dormir bien. O me estaba maquillando, pero llegó mi bebé a decirme, mamá, quiero que vengas a jugar conmigo. Entonces, uno siente culpa por no irse inmediatamente a jugar con su hijo, sino terminarse de arreglar rapidito y así irlo a hacer. Todo, absolutamente todo. Eso es muy importante. Y ahí entra otro tema y es... Pero los papás no sienten tanta culpa. Hay unos papás que están allá en su casa felices, tranquilos, rascándose las pelotas, oyéndose de fiesta o durmiendo hasta tarde sin remordimiento de culpa porque saben que sus hijos están muy bien cuidados. Porque somos las mejores cuidando. Volviendo al tema de quitarles la responsabilidad, ¿qué pasa cuando un niño se enferma? ¿Qué nos pasa a nosotras las mamás solas cuando un hijo se enferma? Claro, tú puedes pensar como, ay, pero pues es que está en la casa, está tranqui y está con la mamá. Y si estás en el hospital, igual el papá dónde está, ¿sí? En cualquiera de los dos escenarios es traumático. Pero, ¿qué pasa cuando estás en la casa? Hay cosas que creo que son como fuertes. Bien, el tema de que un niño enfermo... Volvemos al tema. No estamos generalizando, no estamos hablando de clases puntuales. Pero desde nuestra experiencia, un niño enfermo es un niño que se vuelve demandante. ¿Por qué? Y dependiente de mamá. Exactamente. Claramente, para nuestros hijos nosotros no somos todo. Somos seguridad, somos su aliento, su querer estar bien, porque saben que para nosotros lo más importante es que nuestros niños estén bien. Entonces, claro, imagínate tú viviendo sola con tu hija, que tu niña esté enferma, que no duerma. Por tanto, si ella no duerme, tú no duermes. Si ella no come, tú tienes que hacer todo el proceso para que ella pueda alimentarse, llamar al médico. Lo que se presente en medio de que así sea un resfriado, que es lo más común en un niño. Ahora, un bebé que le están saliendo los dientes, que no sé, que tiene cólicos, cualquier cosa. Y más para las mamás primerizas, ¿no? Que uno le pasa cualquier cosa y corra para el hospital. Claro, en la primera caída nos vamos para urgencias. Y si tiene algún malestar con las vacunas, vamos a darle medicina. ¿Pero por qué llora tanto? ¿Será que está enfermo? ¿Será que le duele algo? ¿Será que le pasa algo? Y si volteamos los papeles y es el papá que se queda en la casa con el niño y tú solo llamas a decir ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Necesitas algo? Y ya. Entonces ahí es cuando volvemos a la frase al principio. No escogimos malos papás, deciden ser malos papás. Pero ellos en su pensamiento creen que están actuando bien. Y entonces ahí tiene que haber un equilibrio. O sea, nosotros tenemos que decirles algunas cosas como ¿Está enfermo? ¿Qué hacemos si está enfermo? No, pues como tú siempre los has cuidado. Porque desde el momento cero los hemos cuidado. O pueden que digan, es que estoy trabajando. No puedo. No puedo. No sé qué hacer. Se puede decir no puedo, ¿no? En el caso, en la mayoría de casos, de ellos. Se puede decir no puedo. ¿Pero las mamás podemos decir no puedo? No. Las mamás también trabajamos en muchas ocasiones. O sea, estamos en el siglo XXI. Ya no solamente nos quedamos en la casa. También trabajamos. O afuera o adentro. Pero trabajamos. Total. Entonces eso es durísimo. Es durísimo que nosotras no podemos decir no puedo. Cuando tenemos las mujeres, el periodo. ¿Cómo nos ponemos con el periodo? No a todas, pero en su gran mayoría nos da un cambio hormonal tremendo. En el que queremos explotar o queremos sentirnos en la cama. Y ya no queremos hacer nada más. Pero, ¿las mamás podemos quedarnos en la cama? No podemos. ¿Las mamás podemos dormir esta tarde? No podemos. Esa es la gran dificultad cuando eres una mamá sola. Y por eso aquí te decimos... No estás sola. Es muy importante contar con una red de apoyo. Es muy importante también ver este tipo de podcast, este tipo de programas. Y ver otras cuentas en Instagram que te inspiren. Pero nunca te compares. Sí, total. Las maternidades en lo absoluto son iguales. Los niños no son iguales. Por favor, dejemos de comparar nuestros niños. Que si el tuyo lee, juega fútbol, mejor dicho, vuela, el hijo del otro no tiene por qué hacer lo mismo. Porque para eso somos seres humanos completamente diferentes. Entonces, no comparemos a nuestros niños. Y no comparemos maternidades, mamás. Esto es muy, muy importante. No todas contamos con las mismas oportunidades. No todas contamos con personas presentes en nuestra vida. Con red de apoyos, amigas, asesores de crianza, de lactancia y demás. Entonces, es súper importante no comparemos. Y tampoco comparemos papás. Porque una de las cosas que más a mí también me ha frustrado un poco es como... No pude darle el hogar a mi hija. Porque hoy en día el hogar no es papá, mamá, hijo. Ya existen familias muy diversas. Y ya las familias no necesariamente tienen que ser papá y mamá. Y esto puede que los psicólogos se me puedan ir encima y puedan decir un montón de cosas. Pero si seguimos manteniendo un pensamiento en que el hogar tiene que ser papá y mamá e hijos. Entonces estamos dañando y jodiendo un montón de mamás solas. Es importante, chicas, tener un pensamiento, el de la culpa, ¿no? Entonces volvemos al tema de la culpa, volvemos al tema de... Ah, es que si yo me hubiera fijado en esto o si yo le hubiera dicho eso, tal vez él no sería un mal papá. No, chicas. Cada quien decide ser lo que quiere ser. Entonces viene el tema de formar un hogar. Lo que dice Lu es súper, súper verídico, chicas. Las familias, hogares y familias funcionales no solamente son las que son papá, mamá e hijos. Al igual que muchos colombianos, ¿sí? Que vienen de hogares separados, crecen adultos sanos. No necesariamente tienen que crecer en un hogar de mamá, papá en una relación y su hijo, ¿sí? Entonces hay muchas familias, hay muchos estilos de crianza, de cocrianza, cuando te pones de acuerdo con el papá de tu hijo. Y simplemente pues deciden no ser pareja, pero están en una crianza compartida, en una crianza presente para su hijo. Cuando no se puede, es muy importante que no hagan hogares solamente por sus hijos. Eso de estoy con ella o él, por la niña, por el niño. No, no continúen con hogares solo por sus hijos. No. No, importante. Chicas, las consume. Les consume completamente su energía, tanto a ustedes como a la persona con la que están compartiendo su vida. Pueden solas. O sea, sé que no es fácil. Y da miedo. Da mucho miedo. Si es lo mejor para ustedes, háganlo, chicas. Háganlo. Pero no sostengan hogares solo por sus hijos. Miren, hay niños que crecen mucho más sanos teniendo a sus papás separados que teniéndolos viviendo un infierno y un montón de peleas y gritos y violencia. Porque la violencia puede que usted no le pegue a su bebé o a su hijo, pero entre ustedes dos se van a estar violentando con palabras. Y van a estar gritándose y van a estar uniéndose por una razón. Claro, es importante el niño, pero no es importante que viva en esos hogares donde ustedes se sienten mal y donde ustedes están sintiendo que están criando el doble. Porque eso lo hablarán en otro capítulo y es que uno no cría esposos, uno no cría papás. Uno decide tener un compañero de vida. La persona que decide ser papá tiene que buscar la manera de ser papá porque a nosotros nadie nos dijo cómo ser mamás. Hay cosas que son de instintos. Y también es importante aprender a soltar el control. Importantísimo. Esto va muy unido a las responsabilidades, que les quitamos responsabilidades. Y aprender a soltar el control es tú también puedes dormirla, dormirlo. Tú también puedes... Cambiarle el pañal. Cambiar pañales. Porque muchos papás le tienen miedo a cambiar pañales. No se imaginan la cantidad de hombres que piensan que eso no les toca a ellos. O que eso solo le toca y le corresponde a la mamá. O que si la niña, por ser niña, solo la puede cambiar la mamá. Y el papá también puede hacerlo. Si confiamos plenamente en ellos, claro. Total. Entendemos totalmente muchos miedos que tenemos las mujeres en esta sociedad. Sin embargo, también ahí quitamos responsabilidades. Podemos estar presentes. Cuando empiecen la comida complementaria, también pueden involucrarse. No solamente las mamás tienen que aprender ese tipo de truquitos. No que la comida en bastoncitos. No que la comida cocinada. Los papás también podemos involucrarlos. Pero también... Esto es difícil de decir porque hay muchas mamás o mujeres que estarían en contra de esto. Pero creo que hay que decir las cosas de una manera también agradable y poderlos juntar. Porque a veces no les podemos decir... ¡Lavaste mal la losa! ¡Ah, quítate! Tú no sirves para lavar losa. ¡Venga, yo lo hago! Tú no sirves para cambiar pañales. ¡Venga, yo lo hago! La vestiste, lo vestiste como un papagayo, un payaso. Tú no sirves para vestirlos. ¡Venga, yo los hago! Y entonces ni saben cómo hacerlo, ni hago. Ni les dan la oportunidad. Ni les dan la oportunidad de hacerlo. Y eso también es importante. O sea, hay que soltar esa responsabilidad. Cuando somos mamás solas, completamente solas, que la figura paterna no existe, ok. O que es muy... O que es muy ausente, ok, listo. Pero cuando somos mamás solas, pero hay alguna figura paterna presente, está bien involucrarlos desde su punto de vista, desde el que lleguen acuerdos. Está bien que los vistan, está bien que los acuesten a dormir, que les cuenten un cuento. Y... Hay muchas herramientas hoy en día. Y quiero que escuchen que durante toda esta conversación, muy pocas veces utilizamos el factor económico. ¿Sí se dan cuenta? Porque el factor económico es uno... Es muy importante cuando tenemos bebés, pero es más importante el papá presente. Presente. Porque si ellos piensan que son papás bolsillos o papás proveedores, entonces la cuota básica. Ah, y tome estos 50 dólares, que serían 200 mil pesos colombianos. Y se libraron del problema. Y ya no están como papás presentes. O los veo cuando me toca, o cuando me acuerdo, o cuando puedo. Porque recordemos que hay personas que pueden decir no puedo. Entonces eso también, eso también es súper importante. O es como... Eh, no, me acaban de robar, pero ya me compré este nuevo celular, el último celular. Pero dime, ¿qué necesitan los niños? Y los niños sin zapatos. Los niños sin zapatos. Con el uniforme, echo una manija y la mamá mire cómo revienta para tener a sus hijos al día. Porque eso sí, la mayoría de mamás creo que estarán de acuerdo conmigo. Uno puede ir desgreñada, pero sus hijos, jamás. Jamás. Y los primeros en estar listos siempre son los hijos y luego uno. Exacto. Y se ponen bravos si nosotras llegamos tarde o salimos contra el tiempo. Pero es que tenemos que dejar todo listo. Incluyendo dejar alimentados a los bebés y a los niños. Y como para cerrar con el tema de la culpa, de... Quitar responsabilidades. Exacto. De mamás y figuras paternas presentes. De no formar hogares solamente por los hijos. ¿Cómo podríamos concluir todo esto? Yo creo que si efectivamente los papás no quisieron estar, yo puedo dar un consejo atreviéndome como a meterme en algunas vidas que ni conozco. Sería bueno contar con los familiares del papá, ¿sí? Es decir, muchas veces la abuelita del niño o de la niña nos puede colaborar en esa crianza porque con quién vamos a dejar al niño o a la niña si tenemos que hacer alguna vuelta. Entonces podemos contar, si son de nuestra entera confianza, podemos contar con ese tipo de familiares. Siempre pensemos que no estamos totalmente solas, pero pensemos en más allá. ¿Será que la abuela paterna, el abuelo paterno, la tía paterna nos podría ayudar? Claro. Ese fue uno de los pensamientos también recurrentes que yo he escuchado de algunas mamás. Y es que cuando no las ayuda directamente el papá, pero las tías, las abuelas sí están pendientes. El tema de soltar la culpa. O sea, no tenemos por qué sentirnos responsables porque ellos hayan elegido ser malos padres, ¿sí? No es nuestra culpa, no nos vienen con un antecedente de... Mira, no tengas hijos con él porque él va a ser papá, claro. Hay muchas personas que en el camino han dado con seres que sí les han mostrado pisticas. Pero uno está enamorado. Aparte que está enamorado, nadie tiene la absoluta certeza de que van a ser malos padres porque puede que la relación se haya ido al camino, pero hay padres que son muy buenos padres. Oigan, y en verdad es muy necesario que tratemos de quitarnos las culpas. Es muy necesario que tratemos de soltar el control y aunque efectivamente somos unas excelentes cuidadoras, tenemos que darle la oportunidad a los papás de que también los y las cuiden. Podemos quitarnos el control. Podemos ayudarnos con nuestras redes de apoyo. Podemos, cuando estemos muy tristes, hablar con amigas, con familiares cercanos que puedan entendernos. O sea, no se imaginan las veces que yo he hablado con Paula llorando. ¡Paula, es que esto es muy duro! Yo también, yo también, chicas, yo también. Y las que tengan hijos más grandes me imagino que seguirán porque estábamos hablando hoy de eso, ¿no? Y una cosa importante, aparte de la culpa y los papás, no te culpes a ti misma. Tú no eres mala mamá. Y eso es algo muy importante porque nosotras nos sentimos malas mamás por todo. Y sobre todo nos sentimos malas mamás por nuestros pensamientos. Eso va a llevar un capítulo entero en otra ocasión. Las malas madres, así se puede llamar el podcast. Las malas madres. Voy a decir algo aquí duro que puede que muchas se sientan identificadas y sé que lo van a sentir. A veces nos arrepentimos de ser mamás. Porque hay días tan duros que uno dice, tome la decisión correcta. Yo lo digo porque yo lo he pensado. Probablemente Paula lo ha pensado y probablemente muchas mamás lo han pensado. Y aquí les decimos, si ya hay varias que lo han pensado, ustedes no son malas mamás por pensar en eso. Es algo que viene también con el cansancio, con los días duros, con lidiar con una maternidad sola. Pero no hay nada más bonito que después de un día caótico o estresante, esa noche cuando tu hijo se esté acostando o al día siguiente cuando se levante. Ya cuando todo esté en calma, tú vuelvas a sentir ese amor y ese anhelo que es tener a tu hijo o a tu hija. Eso es súper, súper lindo. Lo digo por experiencia propia. Son días duros. Todos tenemos días duros. Pero un día malo no significa una vida mala. Nosotras que hemos sido mamás, pero mamás con bebés deseados, podemos decirles que hemos tenido malos pensamientos, pero que amamos eternamente a nuestros hijos y también asumimos estas responsabilidades. Y sobre todo queremos ayudar a muchas otras que no tienen espacio, no saben con quién. Y no sé, tal vez este video sea para esa mamita que está encerrada en el baño llorando porque no puede más. O que se acuesta a dormir llorando con la almohada. Está bien llorar. No todo el tiempo, pero está bien llorar. Te queremos mucho, amiga. Te queremos. Tu hijo también te quiere mucho. No es... Y eres una berraca. Y eres una berraca. Porque sacar un hijo adelante no es fácil. No es fácil, entonces tú puedes, lo lograste. Y si tienes la posibilidad de poder hablar con ese papá y que lleguen a acuerdos para soltar ese tipo de responsabilidades, ojalá lo puedas hacer. Yo creo que lo más, más, más importante de todo es saber que tienes personas que te van a escuchar, que te van a apoyar, que a pesar de que estés sola como mamá ejerciendo este rol que es, mejor dicho, de los más duros, menos recompensados, porque eso sí, súper mal paga esta labor, es mejor dicho, súper mal paga. Parte y parte. Es buena paga cuando ves a tu hijo creciendo todo. Sí, no, en eso sí, mejor dicho, millonario. Es mala paga con todo el resto de la sociedad que te anda nada más criticando. Queremos decirte que te queremos mucho. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final. Esperamos que te haya ayudado un poquito a sobrellevar carga de ser mamá, pero también tu tarea y tu amor de madre. Porque estamos criando futuros adultos sanos. Es lo más importante. Van a contar con este espacio para que nos cuenten qué situaciones las han hecho sentir culpables. Y en los comentarios otros temas, por supuesto, de quieren hablar, porque aquí tenemos chorro de ideas. Pueden seguir, por supuesto, mis redes sociales como arrobalamona soy yo. En muchas de mis redes sociales también tenemos varios de estos temitas que les pueden gustar mucho. Y chao, chao, chao. Tengan lindos días. Gracias. Gracias. Gracias.